Salomar es una fundación donde se le ha prestado mucho el apoyo a los desplazados, personas que hemos llegado aquí como desplazados de varias partes y donde se le ha dado la mano a emigrantes que aparecen, que digamos que no tienen a dónde pasar una noche. Tenemos unas 27 hectáreas de tierra, tenemos la facilidad de trabajar unas huertas con una comunidad y aquí mismo el barrio prácticamente es una familia conformada donde siempre hemos tenido el diálogo entre nosotros mismos y bregando a darle un ejemplo al barrio y a la misma comunidad. Oigan, pero yo no me quiero quedar acá como por fuera de esta conversación. Acá venimos mostrando hace rato Manrique, yo me les voy a sentar aquí por la mitad un momentico, porque en términos de emprendimientos con Don Alirio, con Arnolfo, ¿cómo es el tema de emprendimiento de Manrique? Cuéntanos un poquito sobre eso los dos. Estamos tejiendo ahorita, por ejemplo, la canasta verde colaborativa y local. Como decía Don Alirio ahorita, esos frutos de las huertas van a servir para la canasta de la población y a la vez poder ofrecer a la comuna y a la ciudad, tenemos un potencial de más de dos millones de habitantes que pueden estar beneficiándose con estos frutos orgánicos. Nos damos cuenta de que Manrique se convierte en una alternativa en ese asunto de lo que podemos llamar emprendimiento. ¡Gracias!